Buenos días, estamos en instalaciones del Centro Estatal de las Artes en Ensenada. Hay una inauguración que se va a realizar hoy al mediodía. Es una presentación de una obra artística. ¿Nos pueden platicar, por favor? Buen día. Si nos dice su nombre y cargo, por favor. Hola, mucho gusto. Soy Miguel Ángel Miranda, soy alfombrista mexicano. Y en esta ocasión venimos a participar con la comunidad de aquí, de este lugar tan bello que es el puerto de Ensenada, con esta obra que se llama Ya no somos lo mismo. Es una obra representativa del arte que se desarrolla a través de esta disciplina del alfombrismo, sus orígenes en Huamantla, Tlaxcala. Y venimos a contribuir con un mensaje de conexión con las comunidades hermanas por este tema de la normalidad, de la nueva normalidad en la que estamos. Ok. Este es un estilo, vamos a poner la imagen, es un estilo de alfombrismo en particular. Es decir, ¿hay diferentes formas de hacerlo? Pues en términos prácticos hay dos conceptos específicos del alfombrismo. Uno a través de las alfombras, hechas normalmente de materiales ecológicos orgánicos, y otro que son los tapetes que se exponen en un sentido de transitarlos o de caminar sobre ellos de una manera vivencial o tal vez de una manera espiritual. Ok, perfecto. ¿Representa algo esta obra en particular? ¿Tiene un nombre que nos puede adelantar, aparte de lo que podemos platicar con el creador? Sí, el proyecto es el águila y la serpiente, ese es su contexto, y simboliza toda esta fuerza que se necesita para el embate de lo que estamos viviendo en nuestra nueva normalidad. Muy interesante el material que se está utilizando, ¿no? Al parecer son partes de maíz. Todos los elementos de esta alfombra están representando el maíz, que saben que es un factor esencial en nuestra vida cotidiana como mexicanos, y los elementos son las hojas de tamal, las cañas, las propias cañas, y los olotes. Entonces con el principio de las oloteras se constituye ahora esta obra. Ok, que son pintadas... Con anilina orgánica. Ok. Porque estos elementos, si por algo retornan a su origen, tienen que incorporarse en un entorno ecológico, biológico y orgánico. Ok, muy importante ese aspecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda esta obra? Vimos que ya tienen bastantes horas desde ayer, ¿empezaron o desde antes? Nosotros llevamos casi nueve días. ¡Nueve días! Pero el proyecto tiene seis meses en su creación. En su creación. En su proyección, en su logística, en su planeación, en su presupuesto, etc. ¿Es la primera vez que se presenta un proyecto de estas características aquí, en Baja California? Creemos que sí. No lo conocemos. Todas las expresiones que hemos recibido de los visitantes han sido esas, que no habían tenido oportunidad de tener una vivencia y ahora el factor de cultura que está el gobierno muy preocupado en ello, da este acercamiento a su comunidad. Personas interesadas en conocer más sobre su trabajo, sobre lo que ustedes realizan, ¿dónde pueden visitarlos? Ahorita que estamos todo a través de redes sociales e internet, ¿dónde pueden ver más sobre su trabajo y también quizá contactarlos? Con mucho gusto. Nosotros estamos en las redes sociales representando a nuestra institución que se llama Alfombristas Mexicanos. En todas las redes sociales, nuestras páginas, así nos encuentran como Alfombristas Mexicanos y hemos representado a México, en México y en el mundo, a través de estas manifestaciones artísticas. Perfecto. ¿Algún ejemplo de algún lugar en donde hayan presentado obras de este tipo fuera de México? Sí, algunos países como Australia, como China, España, Italia, sí, hemos, Vaticano, hemos estado en algunas ciudades importantes. Vaya, muy interesante. Y principalmente las ciudades de México, obviamente. Claro, gracias. Mucho gusto. Maestro Lira. Maestro Lira. Maestro Lira. Vamos a darles un recorrido. Va sobre la rayita azul. Ahí se alcanza a apreciar el águila. Y este se ha inaugurado hoy al mediodía. Si tienen la oportunidad de venir con todas las medidas, ya saben, de seguridad, traigan su cubrebocas y mantengan la distancia social adecuada entre persona y persona y pueden venir a disfrutar esta exposición abierta al público aquí en la explanada del Centro Estatal de las Artes.